Música Como les iba contando de lo que pasó en Guatemala todo lo que yo viví lo viví y sufrí también a la vez porque no me fue fácil mi hermano salí a las 6 de la a las 6 de la tarde de allí de Uruguay que le dicen Panajache no, Sayache casi igual el mismo nombre de Panajache lo enterroimos allá pero ahí le dicen Sayache hay un pueblito allí que adoría el río allí para que cruzan las camionetas ocupan un gran lanchón de hierro no sé cómo le dicen allá pero bien raro el nombre desde allí atracamos para el bramadero porque ahí es el lugar que le digo yo que espetean flores donde nosotros llegamos se llama el bramadero atracamos a las 6 quiero decir zarpamos a las 6 de allí y llegamos a las 6 de la tarde perdón de 6 de la mañana de la tarde a 6 de la mañana a 6 de la mañana significa que le dieron vuelo bueno toda la noche toda la noche le dieron vuelo digo pero era en lancha si en lancha navegando para arriba el río mire don Barra y esa noche usted durmió o qué fue lo que hizo porque imagínese toda una noche navegando no hay claridad no se puede apreciar el paisaje usted se durmió o permaneció despierto permanecí despierto porque fíjense que en la gorilla del río ese había unos palos pero blanquitos yo pensaba que eran hojas y no eran garzas ah de veras si y los bichos cuando iban ahí los demás jóvenes les tiraban tajos de palos les decía que el animal les lo volaba como que era un manto como que alguien sacude un digamos una cosa blanca va y era un jatela ver que la sacudan y se sale así volando era como un espectáculo ver eso solo de garzas me miraba el palo de modo que semejante espectáculo de garzas lo mantuvo despierto me mantuvo despierto y toda la noche don Barra si toda la noche y más la voy a los dos motores ajá porque la lancha era dos motores mire don Barra pero me imagino que tampoco había espacio así como para recostarse algo tenían que ir sentados o de pie no se como iban ahí a piñados íbamos como éramos 150 ajá y la lancha era de dos motores era y no crees que hay una dominadita yo toda la noche viendo el reloj el reloj porque entonces no había teléfono no había no existía ya estamos hablando de como del 90 parece 94 parece en ese tiempo no había ¿cuántos añitos tenía usted don Barra cuando andaba en esas aventuras? tenía como 15 años quizás wow 15, 16 años 15, 16 años sí 1994 eso principio del 90 debe ser sí principio del 90 cuando estaba Calderón Sol en la presidencia ajá cuando fue Cristianis ya me acordé y ahí llegó el maitre a Calderón Sol sí ajá correcto o sea que desde muy jovencito usted comenzó a buscar ambiente a buscar horizontes y se fue a meter hasta Petén Guatemala queriendo que le dieran la oportunidad de trabajar pero aquello fue toda una aventura me dice sí fue una aventura porque llegamos allí y va y todo raro cuando uno llega a una parte todo raro todo cambiado y aún desde aquí dice uno pero qué extraño se siente bien extraño y a través de los días me fue aclimatando y ahí yo ah sí poco a poco me conocí y fue encontrando niñas también sí encontré una niña encontré una niña que llamaba Gladys igual a Sirenita ajá y esa niña Gladys que le dio cómo llamaba la Sirenita y ella hablaba el queché ajá hablaba otro idioma y de todo lo que andábamos de la cuadrilla allí a mí fue el único que se enamoró de ella y tenían una panadera el imán que tenés el imán que yo ando ahí usted comenzó a percatarse de que el imán era fuerte y funciona funciona y una vez me dice como ella tenía una panadería alrededor de la pista de caer al avión una avioneta caía como el domo llegaba así por tierra llegaba por el aire porque él era de la capital de Guatemala le gustaba volar si le gustaba volar viernes ese día me dije a la muchacha como allí cuando uno allí no hay tiendas allí no hay tiendas que va a ir a comprar un churro va a comprar una gaseosa tiene que comprar el producto usted los días sábados porque hasta el siguiente sábado le llega una lancha por agua una tienda móvil si que interesante viera que interesante yo me metía adentro un montón de cosas guindadas que andaba por todo alrededor si yo era de teléfono yo le grabo videos a esa lancha si para ver el movimiento a ver cuándo vamos a grabarlo tan lejos tres días no lleve de camino yo mire pasamos unos lodazales pedo lodazales que el camión se los quedaba un camión de cuatro ejes caracholo le poníamos cadenas a las llantas las tiraba cuando patinaba una vez ya me pegaba una aquí en la frente solo zumbando me pasó la cadena se zapó como en el de patina se sueltan y eso es peligrosísimo don Barra puede matar a una persona no me la mata y como que no si es como una bala es como un proyectil como el puro hierro ajá si eso hubiese impactado en su frente ahí habría acabado la aventura y las historias de las niñas bueno y que pasó con la panaderita pues la panaderita si me dices el día llégueme un quintal de azúcar pero como nosotros saludo de ellos usamos los quintales aquí en el ron y ellos no ellos aquí en la espalda ajá se ponen un volador aquí en la frente ajá y lo llevan así ajá viene yo y le dije yo préstenme una cosa de esas voy a cuisear yo ajá si no hombre si para atrás me llevaba así ajá ajá según usted le iba a costar menos si yo dije yo yo vi de fácil el otro chamaco que llevaba ajá voy a pegarle al frente por el lado de eso le dije váyame me lo puse aquí en la frente póngame el quintal le dije yo aquí atrás le dije cabal para levantar el día que levantamos así y vine yo y le dije yo que le hago el intento así para los pop que me dio para atrás ajá no 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 es para mí esto dije yo esto ya están la gente aquí ya está acostumbrada a andar así yo no yo no yo me he cargado en el hongo aquí arriba la espalda trae con mayor nombre que en arrabadía llevan las cosas o sea que como usted lo dijo el chicotazo que tiró el camión no lo botó pero el saco de azúcar si lo botó le botó ah bueno y al final le llevó o no le llevó el quintal a la chica se lo llevé pero en el hongo y le daba risa a ella a ella y se ponía risa y así y así y qué le pasa le digo yo nunca he visto gente cargando así me dice como usted carga pues nosotros los algodones sí cargamos pero cargamos bien le dijo sí y viene y le llevé el quintal y como el don ahí el de la finca nos quitó el empleo nos quitó el empleo y nos dejó hacia la deriva que nosotros no íbamos a trabajar ¿qué es lo que hacía yo? me iba para la panadería a rajar el leña a la doña yo empecé a comer pan también por supuesto pues ahí las dos cosas rajar leña donde rajaba leña me daban pan me daban mis tres o cuatro bolsas para la coacha para ir para la finca y ya estando allá en mi cuarto venía el tomás y me lo comía todito me lo comía y le decía ¿qué tenía aquí? y le digo aquí son ratones como en cada cuarto que habíamos habíamos cuatro y de los cuatro había unos que eran tremendos que le comían las cosas a uno porque una vez mi amigo me hallé un sapote así mire así sin mentir ni nada como papaya en tamaño sí como papaya cholo con ese sapote pasaba una semana comiendo porque era enorme porque había los palos de sapote una vez con unos palitos así ese día me quedé yo comiendo manaco allá hay manaco ¿qué es eso? eso no lo conocen manaco son unos racimos como como así de grande el manaco no lo conoce el guanaco no el manaco pues y me quedo yo en un gran rancho porque allá hacen ranchos los indígenas me quedé estipando los manaco porque los machuca uno con piedra y adiós tiene una peloteca que así puro coco redondía sí me quedé ese día pero cuesta sacar esa comida tienen que quebrarlo con piedra ah ok sí quebrado porque están puros huesos duros pues me quedé yo solito ¿te vas a estar barrabás? sí me voy a quedar les dije y me llega a las 5 casi a las 5 y media como allá a las 5 y media a las 5 de la tarde oscuro y estaba entre oscuro y claro o andromal y vine yo me fui allá me llené de tanta manaco me fui para para la coacha pero estaba lejos había como unos 3 kilómetros quizás de largo un poco más había que cerrar hasta no hombre si salía a esa hora que salí yo de noche llegué pues mire hay una selva había una selva que sonaba ruido bajo abajo de la suelva ah dije yo son culebras porque ahí existe la culebra de la barba amarilla uy vieron como hay ¿tienen grande la barba? sí no que son de colores son verdes son negras y amarillas y aquí de la cabeza es amarilla y de varios colores pues mire esa vez oye un gran tropeo como hoy me había notado que habían tigres porque hay tigres también si hay y oye un gran tropeo que cayó así al suelo que será dije yo pero como ya estaba una gran colima como así de grande porque así me llegaba estaba preparado ah pues sí esa herramienta ahí me la daban ahí me daban las herramientas y venía yo y me fui calladito pero el palo no lo había visto ni una vez había visto el palo y hoy viene el gran palo así por eso dije yo será que este palo cayó y ven y voy buscando como allá si son de hojas de alto de todos los palos que están de hojas y vengo yo y busco así ay huele ya no es gran zapote señor dije yo como bueno cuando uno ve una cosa hace un susto o sea mira que grande este zapote dije yo que barbaridad este si es zapote si bendición del cielo y me llamo así la vista para arriba así viendo el palo y voy viendo que un mico estaba arriba un mico estaba ahí arriba el mico lo había cortado para comérselo y como de muy grande que era se le cayó al mico el zapote ajá y viene pero probablemente el mico iba a bajar don Barra a recogerlo ah pues sí 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 me regañó ah de veras pues sí y usted se lo ganó ah pues sí y yo le hacía señal munga munga le dijo munga munga así está mungo jм ¿Qué?